Oye, Mavilla, desactivo a Lana No, no, no se activa, te lo juro La tengo activada, de verdad, no es broma La tengo activada, solamente que no O sea, no, no, no se progresa, es random, bro Es random, no la tengo desactivada, se lo juro O sea, yo no hago eso, sino que no ha salido Simplemente, esa es la suerte O sea, en el directo del sábado Mandaron 6 superchats y salió en 5 Ahora no ha salido, o sea, es parte de De, ¿cómo se llama? Es parte de la suerte, y eso que hay 2 superchats de Lana O sea, cuando salga uno Entra, o sea, entra Enter superchats, miren, aquí está, miren, para que vean que no es mame Porque vean que no es mame, que no les engaño Aquí está, miren, aquí está Lana, ahí está acá Y acá está el otro de Lana, están las 2, ¿ves? Le damos a editar Y aquí está, ven, mira Aquí está, por default, randoming Aquí está, para que vean que no es mame, miren ¿Cómo traducir? Por defecto, frecuencia Por defecto, as default, ¿ves? Ahí está, Lana, muchachos, miren, vamos a Poner una prueba, miren ¿Tienes un superchat, Mavilla? Mavilla11 se ha impuesto en el chat This is a test superchat alert for 98 dólares No debió hacer la prueba ¡Ah, miércoles! Ok, perdón, casi la friego Casi la friego, lo siento Cómo me cuesta esta madre, de verdad No es broma, no lo hago en broma, te lo juro Ya, bueno, está activado el chat de Lana Para que vean que no, no les he ocultado Sino que es suerte, pues es suerte O sea, tampoco, no me pidan, no me pidan Ahí les he mostrado Ahí les he mostrado que no es mame ¡Nosoté! ¡Nosoté! Gracias por ver el video.